Yo no quiero relajarme, ni pedirme ni llorarme, ni decirme que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me caerá en la rosa vuelta de mi juventud. Y me mando viol, gritando gris, quizás a mi vida igual, alguna voz en tu ventana. Llora mi alma de pantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy comiendo el melón, como la luz de una vez. Quiero encorrejar mi corazón, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia Yo no quiero relajarme, ni pedirme ni llorarme, ni decirme que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me caerá en la rosa vuelta de mi juventud.